Buenos días, queridos amigos. Empezamos la lección 3, que es la última lección de la primera parte. Si han echado un vistazo al programa, se habrán dado cuenta que las tres primeras lecciones se refieren a la creación vista, la creación desde ángulos diferentes. Entonces, el segundo día, la lección 2, vimos la combinación que se puede y se debe hacer entre la providencia de Dios que crea y la providencia de Dios que gobierna y la intervención en el gobierno de Dios de la libertad humana que quedó indicada y que hoy vamos a aprovechar para pasar a la lección 3, que es una visión de la creación como lugar de engendro de la eternidad. Insistiremos, pues, por última vez, repito que esta es la última lección de esta terna, por última vez insistiremos en las tres etapas de la acción de Dios en el mundo. La creación, de la cual tenemos dicho que es la primera obra de Dios que conocemos y que responde a una pregunta, Dios, que es Dios, ¿nos ha dicho alguna vez, de alguna manera, que Él es Dios? Y la respuesta es sí, la creación. Dios no se ha presentado y ha hablado. Si Dios hubiese hablado una palabra, nos retumbarían los tímpanos por los siglos de los siglos, como dice Él en la Biblia, yo hablo, yo os voy a romper los tímpanos, claro. Dios no puede hablar. La palabra de Dios es la totalidad y te ladra hasta el fin y te mata. Dios no puede hablar en palabras. Entonces, ¿cómo habla Dios? Pues Dios habla siendo. Y Dios que es, Dios que es desde la eternidad, si se abre una brecha en el ser y por esta brecha se asoma Dios, Dios que se asoma es la creación. Para los que no estuvieron estos años pasados, insisto, adrede, no rompan nunca la relación de Dios con la creación, creyendo que son dos situaciones de Dios diferentes, o peor todavía, una situación de Dios y una situación de obra de Dios fuera de Dios. Si usted entiende a Dios, por un lado, y a la creación por otro, sin más, está en herejía. Esto no se puede entender de ninguna manera. Porque lo que Dios hace es lo que Dios es. La creación derramándose y evolviéndose, estamos en evolución todavía, la creación derramándose es Dios que se da. Por esto uno no puede acercarse a la creación sin que Dios le invada. O al revés, si uno es capaz de acercarse a la creación sin que Dios le invada, no mira bien la creación. Tiene un ojo cegado, ciego, sobre la creación, o los dos ojos. Por esto Cristo insiste siempre, de una forma muy pagana, diríamos, que resulta muy religiosa, como ya vamos viendo. Mirad, mirad, no se puede ir por la vida con los ojos cerrados. Bueno, pero si está uno con los ojos cerrados, pues se pierde. Se pierde todo, porque a mí lo que me falta por ser es lo que está ahí fuera. Y si yo no lo veo, si no veo lo que está ahí fuera, no veo lo que me falta por ser. Por esto el hombre que no tuviera paisaje alrededor nunca sería el que debe ser. Y por esto el hombre cuanto más paisaje tiene alrededor y mejor paisaje, más sabe quién es el mismo. Y por esto el hombre enamorado de su tierra y de su paisaje, que se quiere morir en su tierra cuando envejece, es el hombre que ha inventado un paisaje y lo ha metido en su interior. Un paisaje es siempre un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Si no hubiera almas de hombres, no habría paisajes. Y si no hubiera paisajes, no habría almas de hombres. Por esto el alma nos tiembla ante un paisaje hermoso y bien compuesto. Y por esto el Génesis dice que el hombre fue creado en el paraíso. Por tanto, matar el paraíso es sacar al hombre fuera y arrojarlo a lo que no es vida, a la vida imposible, Así pues, la creación es Dios mismo, pero en cuanto se da. Dios mismo en cuanto se da. No hay peligro ninguno de panteísmo. Es lo contrario lo que es panteísta. Panteísmo no significa que todo es Dios sin más. Pero sí significa, si es cristianismo, que no hay más ser que el ser de Dios. Y que Dios ríe en las cosas que ríen. Y que Dios canta en las cosas que cantan. Y que Dios es hombre en los hombres que sufren. Esto Jesucristo lo dijo además tajantemente. Es Dios lo que hacéis a cada uno de mis pequeños, lo hacéis a mí. Nadie puede abrir los ojos sobre los pajarillos sin abrirlos sobre Dios. Y nadie puede negar una mano a un hermano que tiembla sin negar la mano a Dios. No acabamos de entenderlo. La explicación es clara. Lo que estoy diciendo es el cristianismo. Pero el cristianismo hace un minuto que llegó al mundo. Por delante del cristianismo, nuestros abuelos fueron durante dos millones de años paganos. Y ese paganismo de dos millones de años contra dos mil años de cristianismo, es el que tiene nuestra sangre. Somos un ochenta por ciento paganos. Y tirando largo, suponiendo que nuestros abuelos empezaron a ser cristianos el año cero del cristianismo, tenemos un quince por ciento de cristianos. Y en nuestra sangre, por tanto, hay una lucha entre el pagano que somos en un ochenta por ciento y el cristiano que queremos ser en un quince por ciento. No nos hemos de extrañar que las instituciones en la iglesia misma sean predominantemente paganas. Es un paganismo que debemos vencer, evidentemente. En cuanto tiene de malo, porque el paganismo tiene cosas muy buenas, como ya hemos visto. Pero estas cosas tan características del cristianismo, como esta visión de Dios, Dios, que no se distingue de la creación, que es la creación misma, que cuando uno pregunta, ¿existe Dios o Dios es? Si lo pregunta con duda, el origen está un poco más abajo y muy fácil de descubrir. Cuando uno pregunta, ¿existe Dios? Es que no ha visto la creación. Y basta. No hay más problema. Cuando uno pregunta, ¿Dios es una realidad? Le falta contemplar la creación. El que ha visto volar un pajarillo, o construir un nido, o nacer un niño, o reír unos ojos jóvenes, este no duda nunca de Dios. Nunca, no se puede dudar de Dios. Si aquí está, si está Dios dándose, ¿de qué Dios hablas? Del Dios que no se da. El Dios que no se da no existe. Dios es darse. Dios es amor, y amor es darse. Esto lo tenemos visto, y volveremos a verlo. Digamos, pues, que la creación empieza siendo una historia, un camino de historia, de Dios, que es alfa, y que es alfa en sí, lo encierro, alfa en sí. Dios, sin todo lo que vendrá, es Dios igual, pero que en un momento dado, como Dios es amor, decide salir de sí. Él sale de sí. No saca de sí, yo qué sé, una piedra del riñón que tuviera. Dios sale de sí, y el mismo salido de sí es la creación. Y esta creación tiene una ventaja para nosotros inmensa, y es que Dios, si se nos diera in totum, nos anularía. Claro, como si tú te comieras el pan de tu vida en cinco minutos, te morirías. En cambio, Dios, salido de sí, se nos da en el tiempo, lo cual quiere decir en dosis, un poco cada segundo, y así es digerible como el pan de tu vida. ¿Y qué es? Y cuando Dios decide darse, y darse de forma que le podamos contener, o sea, teniendo cuenta del caso que cada uno le ofrece, cuando Dios tiene cuenta del caso y dice, aquí me tengo que meter en un litro por minuto, en este dos litros por minuto, en este tres se va dando, cuando Dios se va dando, según el caso que le ofrecemos, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo la creación. La creación es Dios que se da en la medida de lo que crea. Por tanto, la creación es acción de Dios y traducción de Dios, como ven. Es Dios que se da, y es la creación, y la creación que es el lugar donde Dios se da, es a la vez el lugar donde Dios desemboca. Por tanto, Dios dándose es la creación, y Dios dándose a son momentos de la creación. Bien, por tanto, una primera cosa que sabemos es que la creación no puede aislarse de Dios. Ahora veremos las consecuencias. Insisto tanto, porque como esta situación, recuerden que ponemos aquí paganismo, ¿se acuerdan? Según el paganismo, e incluso algunas religiones actuales de la Tierra, la zona de la creación es pagana. Aquí en el paganismo están, bueno, pues, los cantos rodados. No vas a decir que los cantos rodados son religiosos, ¿verdad? A ver. Y aquí en la paganía están los moros, hombre, claro, tan negros. Y aquí en la paganía están los no bautizados. Claro, no son demonios. Y aquí están los pajarillos. Cantan muy bien, pero los pajarillos pueden matar a siete de golpe. No pasa nada. Están las estrellas, que brillan mucho, pero están tan lejos ellas. Paganismo. Es aquí como el paganismo ha infisionado, contaminado toda la idea de creación. Todo esto es totalmente falso. Para eso vino el cristianismo y nos dijo, no, no. La religión empieza en la creación. La creación es ya religiosa. Esta creación evolucionada, digamos en un sentido especial, le pondremos un poco más de anchura. No que tenga dos ramas, sino que más evolucionada, más abierta, esta creación se llama redención o, lo que quiera usted llamar, redención, encarnación. Ya vimos que es lo mismo. Y vimos que forma parte de la creación, la redención. No es que la creación estaba terminada aquí, pero que como estaba terminada mal, por culpa del pecado del hombre, de golpe Dios viene y suelda, injerta en la creación una rama nueva que ahora dará resultados que se llama la encarnación de Jesucristo o la redención, el rescate, porque estábamos esclavizados, el rescate del género humano. Bueno, y podría suceder que una vez venida la redención, noten bien que si la redención la entiendo yo desenganchada de la salvación o de la creación, estoy diciendo otra vez que la creación es pagana y que el cristianismo empieza aquí. ¿Verdad que sí? Claro, para muchos es verdad. ¿Dónde empieza el cristianismo? No, en Jesucristo, ya está, ya han empezado aquí. ¿Y todo aquello? No, todo aquello son tinieblas paganas. ¿Y quién hizo estas malditas tinieblas paganas? Dios nuestro Señor. Ah, pues, le escribiremos y le felicitaremos. Es que es horrible lo mal que pensamos y lo paganamente, y paganamente, bueno, ya decía San Ambrosio en el siglo IV, apartó que estos paganos de que hablamos son más ciudadanos que nosotros. Noten que en latín pagus es la aldea, ¿no? Y los paganos eran los de las aldeas, porque los cristianos ya estaban en las ciudades. Y San Ambrosio de golpe se dio cuenta, pues, esos que llamamos paganos son más urbanos que nosotros en el reino de Dios. Esto valdría ahora para aquí. El paganismo de, ¿de quién? De Cromañón, que era bien paganito. El paganismo de Cromañón, a lo mejor resulta que tenía más adoración por la creación que los cristianos del siglo XX, con lo cual era más religioso el hombre de Cromañón que el cristiano del siglo XX. Cristo no empieza con la redención, y San Juan tuvo buena cuenta de ponerlo. Cristo es alfa, ¿la ves el alfa? En él se hicieron todas las cosas. Cuando Dios empezó a darse, la primera gota de Dios que salió fuera a hacer creación, ya era Cristo. En él, por él y para él, se hicieron todas las cosas. Y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Luego, la redención, y Cristo no empiezan aquí, en la redención, sino en alfa. Todo se hizo para que esto llegara. O sea, que la creación no tiene sentido sino en la redención. Lo cual quiere decir que la redención tiñe de sentido, llena de finalidad, la creación. Como podemos hablar, por tanto, de la creación pagana, cuando la creación es el seno en el cual se concibe y se alumbra la redención. De ello, como vimos el año pasado, el ejemplo es María. María es una judía. María es santísima. Pero María es una judía terminal, como aquí, como si estuviera aquí, una pagana, claro, no es en cuanto al cristianismo, es una judía, pero en cuanto al cristianismo sería una pagana, una religión primitiva, pre-cristiana, pero que llega al término, y en su seno engendra la nueva ley. El ejemplo de esto, la creación, es el seno en el cual se engendra la etapa número dos. No es más que una etapa de la misma línea. María santísima es, en pequeño, en abreviado, el mismo tema. Es una pagana que, en un momento dado, hace de su seno el lugar donde se realiza lo que realmente el paganismo quería, la llegada del Mesías. Esta redención, ahora sigue, esto ya es más fácil de entender, porque da más en religión, lleva a la salvación o la apocatástasis. Todo se salva, pero todo se salva es todo, otra vez. A través de la redención, o de la encarnación de Dios que se hace hombre, toda la creación llega aquí. Por tanto, Omega no es el hombre solo. Y habrá que corregir la idea de que en la salvación, digamos, el día del juicio final, o al final de los tiempos, en la apocalipsis final, los hombres se salvan. Claro, los hombres se salvan. Pero ha de haber aquí un fundamento antropológico muy sabido. Los hombres son los hombres. De esto hablaré hoy, ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.